A continuación, el Banco Laboral de Radio Satélite. Se ofrecen los servicios de un carpintero evanista con experiencia. Información al 9810-7468. Si usted busca los servicios de un motorista de equipo pesado, comuníquese al 8853-6113. Si le urge contratar una enfermera auxiliar con experiencia, llame al 9806-4062. Se ofrecen los servicios de un conserje con motocicleta. Información al 9929-5792. Si usted anda buscando los servicios de una cocinera con experiencia, comuníquese al 9955-6833. Radio Satélite y TSI, combatiendo el desempleo.